La Fiscalía General del Estado, a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación, logra la detención de quien responde al nombre de Mauricio Hernández Corral, de 36 años de edad, con domicilio en esta ciudad capital, vinculado por delitos contra la salud. La detención se lleva a cabo cuando elementos operativos de la DEI se encontraban realizando un recorrido de vigilancia por calle Orión del Fraccionamiento del Real de esta ciudad, momento en el que se percatan de la presencia del ahora imputado en actitud nerviosa, por lo que se procede a realizarle una revisión corporal. Cabe señalar que se le aseguran entre sus ropas un total de 33 envoltorios conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, razón suficiente para tratarlo los separos de esta Fiscalía y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte. ¡Suscríbete al canal!